Buenos días. Pues hoy vamos a la tarea de tecnología, como siempre. Y he puesto a grabar aquí la cámara que me he instalado en el coche, me he instalado una cámara. Y así puedo ir, mientras voy conduciendo, pues puedo ir grabando. Estuve leyendo un poema que ha escrito un hombre de aquí que escribe mucha poesía. De los cafeteros de la tierra de la Extremadura Nuestra. De los cafeteros que llamamos aquí, que eran los contrabandistas, que casi todos eran de café, eran contrabandistas de café. Y hacían el contrabando en los caballos. El contrabando aquí se hacía, eran aquellos tiempos, mirar las montañas, ¿no? Pues venían, Portugal está allí detrás. Y los cafeteros venían, los llamamos cafeteros, pues no lo decíamos claro, contrabandistas, ¿no? Entonces venían con contrabando de café, que era lo que se hacía en esta frontera, ¿no? Y cuando venían, normalmente no sé cómo se las aplicaban. Tenían caballos grandes, siempre tenían buenos caballos. Las albatas viejas, todos viejos, no sé, eran cafeteros, pero el caballo era bueno. A lo mejor alguno necesitaba dinero un mes y decían, me voy a traer algo de contrabando desde Portugal. Y venían, iban y traían el contrabando de Portugal. Esta zona nuestra ha sido muchísimo de contrabandistas. Bueno, imagino como casi todas las zonas que son, que hacen fronteras con otros países, pues hace contrabando, pues de todo, de un país a otro. El trapicheo, el traperlo, lo llaman en algunos sitios. No sé, aquí se llamaba contrabando. No se llamaba otra cosa. Entonces los contrabandistas estaban vendidos. Siempre con los caballos venían cargados con unos arcos de paquetes muchas veces, de café, de todo lo que traían. Yo los he llevado a conocer. Yo me acuerdo de chicas, el día que venían los contrabandistas, los cafeteros que llevábamos. Venían normalmente, algunas veces, quedaban ahí en el cementerio. No sé si habéis visto alguna casa que me hemos enseñado mis hermanos. Esto lo hemos grabado algunas veces, que era un punto de encuentro de los cafeteros con el que tenían, el contacto que tenían en el pueblo, ¿no? Pero había otras veces que venía la Guardia Civil también, persiguiéndolos también con caballos. Y es que se escuchaba el retorno, el retorno. Retumbaban, eso me acuerdo yo, de estar por la noche y escuchar el galopar los caballos. Y los vecinos, mi padre mismo, decía mi madre, suenan los cafeteros. Entonces bajaban y abrían las puertas de las cuadras. Las casas tenían, no sé, servicio. Cuando he hecho el vídeo las casas de este pueblo tienen dos puertas. La puerta de la casa y la otra puerta que se llamaba de la cuadra, ¿no? Pues entraba el cafetero, se dejaban, todos los vecinos dejaban las puertas abiertas. Así que el cafetero se podía refugiar en cualquiera. Normalmente eso se hacía cuando se escuchaba que el cafetero ya estaba entrando en el pueblo y sonaban pisas de caballo. Es que el caballo cuando galopas se escucha. No sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo, pues suena el galopar del caballo. Sabes, cuando venían, cuando el cafetero no lo perseguía la Guardia Civil ni lo perseguía nadie, el cafetero, tú no escuchabas los cascos del caballo. Entraban sigilosamente en el pueblo, descargaban los fardos de contrabando en los sitios que ellos estuvieran acordados y no se escuchaba nada. Pero el día que por el motivo que fuera la Guardia Civil lo perseguía, pues claro, tenía que achuchar al caballo y sonaban los cascos desde lejos. En mi casa, nosotros vivíamos entonces en la calle de arriba, se llamaba, y sonaban y me acuerdo mi padre bajar a abrir la puerta de la cuadra y la vecina, la tía Paula, que llamábamos la Paula y los vecinos, para que el cafetero, no sabíamos si venían cuatro o cinco caballos, normalmente nunca hacían el viaje uno solo, iban siempre cuadrillas. Sería para protegerse, veo si uno caía, el otro tiraba con la carga, no sé, sé que siempre eran más. Entonces, los vecinos abrían las cuadras para que el cafetero, si se había apurado, se metiera en la cuadra, en cualquier cuadra, y cerrara la puerta y la Guardia Civil tirara para delante, ¿no? Y ya está. Pues eso yo lo recuerdo. Recuerdo de bajar corriendo, abrir la puerta de la cuadra para que entrara el cafetero para adentro y los otros vecinos, y después, si entraba el cafetero, cerraba la puerta hasta que pasaba la Guardia Civil, ahí no sabía, nadie sabía nada por la mañana cuando fuera. Después estaba la Guardia Civil todo el día dando vueltas por el pueblo, pero no podían registrar todas las casas, que se iban. A media mañana ya la Guardia Civil se aburría y se iban. Los caballos de la Guardia Civil también eran buenos caballos, ese recuerdo si lo tengo yo. y de galopar, que era chica yo, pequeña y chica, y escuchar, sabías. Estoy viendo ahí. A ver, si lo podéis ver, ya se fue. Era un buitre. Algo tiene que haber muerto aquí. O vigilando las ovejas del vecino. Aquí tiene, mirad dónde están las ovejas. Ahí tienen las ovejas del vecino. Ahí abajo, no sé si se ven. Pues se estaba vigilando ahí desde las piedras del buitre. Bueno, que os iba contando lo de los cafeteros. De nuestra tierra que sabe tanto de esto. Y era el contrabando de la pobreza. Pero que eso se estaba haciendo hasta los ochenta y pico, ochenta y cuatro, ochenta y cinco. No sé de qué así le harían contrabando después, pero seguían viniendo con cosas de Portugal. Era el tabaco. Siempre era el tabaco, el café y el tabaco. Era lo que traían de contrabando, ¿no? Y me estuve acordando de este hombre que hizo un poema de Extremadura persiguiendo a la Guardia Civil. Pues claro, de vez en cuando tendrían que coger algunos a los cafeteros. Y tampoco eran ricos, ¿no? ¿Os crees que hacían ahí? Si es que con un caballo que iban a traer una carga. Venían, cargaban a tope, en fardos. Y me acuerdo, le echaban una manta por encima. Eso sí recuerdo. Los caballones grandes parecían... No sé si es que yo era pequeña y el caballo me parecía que era un... No eran parcherones, pero eran... Eran grandes, caballos grandes. Parecían... No eran de estos caballos pa' que trajeron después tipo árabe. No eran caballones grandes. Serían caballos españoles fuertes y cogerían los más grandes. Que el caso que aquí había muy buenos caballos. Pero era por ese motivo. Porque sabías que si estabas por el día trabajando... Tenía la gente con el caballo, a tus tareas, pues al huerto, a carrera de acetuna, esto y lo otro. Pero sabías que cuando estabas a puro de dinero, tenías que irte a la frontera, a Portugal, a hacer algo de contrabando. Porque si no hacías algo de contrabando, aquí te morías de hambre. Hasta que no empezó la gente irse para el norte, esto era una tierra de miseria. Ya habéis visto la película de los santos y los docentes, pues esto era lo que era. Entonces había muchísimo, mucho. Había en este pueblo, voy a contar de mi pueblo. Dicen que había once salones. Había también dos mil y pico personas. Once salones de baile, de té, de café, de lo que les diera la gana, porque cinco posadas. Había un montón de... Había muchísimas cosas. Claro, y esa gente cuando venía, dormían, dormían en las casas. Si el cafetero era de aquí, pues todos sabíamos los que se dedicaban de aquí al contrabando, ¿no? Del tabaco y del café. Y el del tabaco, ya os digo que el 84, he visto yo ya el último, que ya era mayor, el último que venía con el contrabando de café de ahí de Portugal. Y era en el 84, que lo conocí. Y dije, pues esa gente también, no lo mentamos mucho en los vídeos. Siempre digo, algún día haré algún vídeo de los cafeteros, porque hay algunos seguidores que son de aquí del pueblo y sus antepasados eran... Se dedicaban al contrabando, ¿no? Y entonces, digo, pues habría que hablar también de ellos, porque fue una cosa que existió aquí, que existió ya bien la democracia, que se seguía haciendo el contrabando, y que era gente que se buscaba la vida así, porque era una tierra muy pobre, muy pobre. Hay veces, yo, que está la gente, dice, oh, que no, que esto no, yo estoy a favor de ese subsidio que puso Felipe González y Alfonso Berra y Elibarra. Serían todos, serían amigos, no sé de qué manera llegaron a la conclusión de que a esta gente de esta tierra había que darle alguna ayuda, porque aquí había una pobreza, cuando yo era chica, pobreza de verdad, era pobreza, y ya está. En los años 70 esto era una miseria lo que había aquí. Aquí comprar un TVO, vamos, lo compraría rico, y el TVO da más vueltas por todo el pueblo. Siempre lo querían dejar, claro, si no, no leías el TVO. A mí me gustaba leer, siempre leía los TVO gastados. Pues también traían, quiero decir, también traían libros de contrabando de los contrabandistas estos, los que teníamos aquí en esta tierra. Y hasta el 84, 84, 85, entonces ya venían con el contrabando del Marlboro y seguían haciendo contrabando. Pero lo que yo siempre recuerdo que cada, es el sonido del caballo por la noche. Estás dormido, que soy, eras pequeña, estás dormida y decir, mi madre, mi padre, unos dos, los contrabandistas, y se escuchaban un rato y decían, vienen corriendo y hay pasos detrás, hay caballos, vienen caballos detrás. Entonces decir, abre la puerta corriendo, que tengan un refugio. Y de abrir la puerta de la cuadra, y para que se refugiera el cafetero. Que se metían allí, se escondían por la mañana, se largaban, ni los veíamos, porque ni remotamente se atrevía a uno que tenía escondido abajo un contrabandista, que ni nos iba ni nos venía, que ni lo conocíamos ni nada. Que solo era por haber protegido a un pobre, porque eran, ya os digo, que no eran ricos, o no eran como esto de las películas que compraban tierras ni nada. Los contrabandistas aquí eran pobres. Hacían el contrabando, pues, para tirar, a lo mejor dos meses, tres meses, porque no había nada. Y eso era lo que yo quería recordar y lo que quería contaros de hoy. Porque vengo por esta montaña y digo, ustedes que venían por aquí y se quedaban a las afueras, y llegaban con el contacto, solían dejar las mercancías en la caseta del Gureso. Como por las mañanas iban las mujeres a lavar lo que fueran, según lo que, el contrabando que fuera, lo metían para el pueblo ya, la gente que iba allí a lavar. Y ahí sabían los puntos donde iban a dejar el contrabando escondido. Porque si no tenías después, bueno, esos eran delitos que había, que se te cogían eran delitos. Pues eso es lo que quería hacer. Hoy un recuerdo para esos contrabandistas, que en este pueblo mío ha habido mucho, que imagino que en las zonas fronterizas habrá habido. Pero yo era un recuerdo para los de este pueblo. No sé nada más que deciros. Solo despedirme y ya os he contado una cosa. Desde la Extremadura dura, pasar buen día y cuidarse.